Un hombre de apellidos Zúñiga Fuentes deberá cumplir un año de prisión preventiva luego de que la Fiscalía de Golfito solicitara esta medida cautelar para continuar una investigación en su contra por un delito de femicidio. La medida cautelar fue acogida por el Juzgado Penal de la zona esta tarde. De acuerdo con las pruebas recabadas, los hechos ocurrieron ayer en la mona de Golfito dentro de la casa de Zúñiga y su esposa Geisel Tatiana Vadilla Barrios. Se cree que tras una discusión el imputado utilizó un cuchillo para herir mortalmente a la mujer luego de ocasionarle varias lesiones a nivel del tórax, por lo menos cinco. El hombre detenido ayer mismo por oficiales de la Fuerza Pública fue trasladado al Ministerio Público donde eso de la una de la madrugada de este miércoles finalizó la toma de declaración indagatoria. La investigación continúa en desarrollo.